Batman ha reconocido oficialmente a un sorprendente nuevo Robin. Los estudiantes más brillantes de Gotham Academy acaban de demostrar su valía ante Batman y ha sido reconocido oficialmente como la Robin más nueva. En los años transcurridos desde que Batman tomó por primera vez a Dick Grayson como el niño maravilla, muchos héroes jóvenes aún utilizaban el manto de Robin. Si bien cada Robin ha dejado su propio legado único, todavía hay otros que luchan por el mero reconocimiento para hacer lo mismo por sí mismos. En el caso de la alumna más destacada de Gotham Academy, hacer eso casi le cuesta todo, aunque rápidamente está demostrando que vale aún más. Después de que su amiga Lindsay desaparece, nacen buenas mascotas de las páginas de Gotham Academy Maps of Mystery. 1. Mia Misoguchi, mejor conocida como Maps, se encarga de investigar si la desaparición está vinculada a la aparente estrella asesinatos en el río en que han golpeado a la ciudad gótica. Afortunadamente, ella no está sola, ya que el propio Batman aparece para echar una mano y detener la infestación de Kappa que los dos descubren. O más bien, eso es lo que parece hasta que Maps vuelve a salir en la noche para descubrir el verdadero corazón de la amenaza, una anciana Kappa que casi le quita la vida. Por supuesto, el caballero de la noche está allí una vez más para salvar a la joven Robin, llegando incluso a llamarla por ese nombre por primera vez en un momento que es tan significativo como conmovedor. Mia Misoguchi es la Robin no oficial de DC. Presentado por primera vez en Gotham Academy número 1 de 2014, los padres adinerados de Maps y su vaga amistad con Bruce Wayne la convirtieron en una candidata para un lugar en la escuela del mismo nombre. Junto a su hermano Kyle y sus otros amigos. Maps ha investigado varios misterios tanto dentro como fuera de los muros de Gotham Academy. En el proceso se ha vuelto muy consciente de los peligros que ofrece la ciudad, especialmente aquellos que suele llamar la atención de su caballero oscuro. De hecho, los encuentros de Maps con la familia del murciélago incluso la han llevado accidentalmente al centro del movimiento We Are Robin, a pesar de que inicialmente no tuvo nada que ver con eso. Sin embargo, esto no impidió que el movimiento arrasara con Gotham Academy, ni impidió que Maps tomara con gusto el apodo donde podía. Dicho esto, como en mucho involucrados movimientos, Maps no tenía el reconocimiento oficial de Batman hasta ahora. Esto ha llevado a muchos fanáticos a no considerar a los hijos de We Are Robin como Robins absoluto. Pero ahora que Maps ha llamado la atención del propio Batman, eso podría cambiar en su legado en el futuro. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como Waule Comic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.